¡MÚSICA! Con todos sus amigos para que ayuden a crecer a esta pequeña familia GAMER Gente, hoy traigo un gameplay de un cuadrilátero Lo que se está usando hoy en día de moda, cuadrilátero Que... No terminó siendo un cuadrilátero ¿Por qué? Porque hay clanes irresponsables Que quedan mal a la mera hora Y bueno gente, terminó siendo un trillo de tres Un trilátero O un trianosaurio Bueno, terminó siendo el último un trilátero, un trianosaurio O un trillo de tres, como le quieran decir, como se llame Aquí vemos que este se eliminó Porque iban todos contra él y dijo ¡Yo por ahí no paso! Y se eliminó Bueno, terminó siendo un trillo de tres Entre Cracks, Ghost Army y Warriors Y el otro innombrable clan que no entró Que quedó mal Que no sé ni cómo se llama Bueno, aquí pues es un trillo de tres Aquí vemos a Christian que por ahí lo revientan y le revientan el chale Vamos a poner una musiquita de fondo por ahí Para que expecten todo esto La verdad que estuvo muy largo, muy intenso esta grabada Porque hubo ahí unos cuantos errores Que pues es que ya saben cómo están acostumbrados todos Que a la hora de jugar ponen el mapa de Bermuda Pues dos veces pasó En la hora de empezar la sala En vez de poner purgatorio ponían Bermuda Y allá van todos ¡Ay, güey, no más! ¡Qué pedo, loco! Y así pasó sucesivamente Y pues bueno, gente Saluditos para ahí pues Para los líderes Para Alex Para la cabrona Y no sé quién ¡Chingados! Es el líder de Cracks Pero pues yo conozco a Christian de ahí Saludos para Christian Yo lo tengo como líder, loco No sé si él sea líder de ahí Pero bueno, saludos para él, loco Y pues bueno, aquí reventaban a otro Y a Tóxico Ojitos de Cracks Y pues bueno, gente Vamos a poner una musiquita de fondo ahí Para dejar los que expecten Últimamente he estado inactivo En esto de grabar los versos Ya sé que me han pedido mucho Pero la verdad, gente Que no he podido grabar versos ¿Por qué? Porque no sé Algunos, la mayoría ya saben Les he dado el motivo de razón Que ya no me puedo conectar igual Porque yo trabajo de noche Y ya no me puedo conectar No porque no me dejen Sino porque no me da tiempo De conectar en mi trabajo Porque lo mucho de trabajo que tengo Demasiado No me da chance ni de chicar Ya para cuando acuerdo Ya son las 2, 3 de la mañana Y a la madre que era Se me pasó el tiempo Y ya no me da chance Ayer tuve chance Tuve chance, sí Porque Pues se fue la luz La energía eléctrica Y de hecho se fue toda la noche O sea que dormí toda la pinche noche Se fue la luz La energía eléctrica Y pues no tuve luz en mi trabajo Y pues dormí toda la noche Con madre chiva Y por eso grabé este versos Eso fue una Y pues dije Tuve chance Y pues lo vamos a grabar Pues subieron versitos Ayer Al canal Pues para que la gente Vea que onda que he hecho Porque estamos viendo A Ghost Army Porque estamos viendo A tu rey brother A tu rey Tu rey 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 Reyesito Bueno Y pues bueno gente Vamos a poner una musiquita Y de fondo Para dejar los que expecten Este Este trío De tres Que la verdad Estuvo muy bueno Me gustó Me gustó Me gustó Que por ahí ya En la segunda sala Pues Ya iba una y una Y iba a haber una tercera Pero pues ya una tercera Pues Ya mejor ya Hubo un desempate Entre el que ganaron La primera sala Y la segunda sala Y pues ya el tercero Pues ya perdió Y si no Porque estos kilos Iba a amanecer Empezamos a las nueve No Si a las nueve creo O no Si a las nueve Pues creo Bueno El chiste que acabamos Como a las once y fracción Dije No mames Terminé con cuatro por ciento De batería Y yo dije Es que La aplicación Con la que yo grabo Me consume mucha batería Y No, no, no Eso es estresante Para mi brother Porque ellos Si bien chingón Están jugando Pero yo nomas estoy viendo Y como chino Para ahí Y Quien no quiero Se mata Y no te creas Grabar los versus Tiene su chiste también Y pues bueno Muchas gracias A todos los que me invitan Ahí a grabar versus La verdad Les he estado quedando mal Por ahí Porque no han podido grabar bro Pero pues Pues sin duda Ustedes díganme Chancy De vez en cuando Si puedo Grabar un versus Nada más Es cuestión de Espequear Y que me pongan Espequear Y ponerme a grabar Aquí Y todo eso Y pues bueno gente Ahora si ya Me despido De ratito Vamos a hacer Direct Directo 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 Y pues bueno Ahorita son las 9.14 de la mañana Y pues Ahorita vamos a hacer directo Y a ver que chó bro Por aquí se volteaba ese pedo No sé que pasó ahí Se volteó Y pues bueno Nos vemos Vamos a poner una musiquita de fondo Ahí Chingona Agradable Que les guste Y si no pues se aguanta La tienen que escuchar Quien quiera Y pues bueno No olvides dejar tu buen likeazo O de slide También un saludito Para los que me dejan Deslike Y ya sé quienes son Y ya sé quienes son Se me están dejando Deslike Gracias a la nueva opción Que puso yo tú Así quienes son Los que me dejan Deslike Pero gracias también Usted te agradece Eso es bueno bro Para mejorar Y también No olvides suscribirte Compartir con tus amigos En el grupo de whatsapp Y Dejar tu comentario Negativo O positivo Se agradece Brother Y bueno Ahora si Sin nada más que decir Nos Vemos Papurris Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!